Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Tal y como le prometimos al inicio del programa, se encuentra con nosotros aquí el Ministro de Hacienda de la República Dominicana, el señor Jochi Vicente. Muy buenos días, Ministro. Muy buenos días a ustedes y gracias por la invitación de tenerme aquí para compartir ideas sobre este proyecto de modernización fiscal que nosotros hemos presentado. Ministro, durante mi comentario, usted hizo una expresión, luego fuera de cámara, palos y boga y palos y no boga. Usted ha medido el impacto de la reforma fiscal en la canasta básica y luego en los posibles aumentos que se haya. ¿No va a haber un efecto inflacionario si se dan aumentos salariales junto con la reforma fiscal? Mira, Omar, y te faltó decir lo que tú me dijiste a mí, y palo con todo y boga. Hay palo con todo y boga, sí. Mira, yo creo que es importante hacer algunas precisiones para que la población pueda entender la magnitud y el contexto de este proyecto de ley de modernización fiscal. Lo primero, el primer gran mensaje es que esto no es algo improvisado. Nosotros tenemos trabajando en este proyecto más de cinco años. Nosotros empezamos a ver temas relacionados con la modificación de la estructura del sistema fiscal y tributario en la pre-campaña del 2020. ¿Por qué esto no es algo nuevo? Aquí los tres candidatos a la presidencia de los partidos mayoritarios, durante el debate que hubo de Ángel, los tres coincidieron en la necesidad de hacer una reforma fiscal. Y tú le preguntas a cualquier economista serio y te va a decir de la necesidad de hacer una reforma fiscal. Segundo elemento, esto no es un proyecto en contra de ningún sector específico, en contra de ningún contribuyente. Esto es un proyecto a favor del país. Este proyecto es lo que requiere el país. Pero ¿por qué yo digo que es a favor del país? Todo en materia fiscal tiene dos lados de la moneda. Está el lado de los tributos, que es la parte odiosa, la parte en donde no hay consenso absoluto de nadie. Porque a alguien que tú le pongas un tributo, a alguien que tú le quites un incentivo, a alguien que tú le toques un privilegio, con toda su razón del mundo y con toda la legitimidad del mundo, va a decir y va a opinar que a mí no, pónselo a diógenes. Sin embargo, la otra cara de la moneda es el beneficio del proyecto de ley. ¿Cuál es ese beneficio? O las obras y en qué se va a gastar el dinero. Pero nosotros vamos a destinar aproximadamente más de 35 mil millones de pesos al año para solucionar el tema del transporte de los grandes centros urbanos. Si tú eres una persona que vives en Santo Domingo Este y tienes que venir a trabajar aquí a este estudio, a ti te toma dos horas llegar desde el otro lado del puente aquí y dos horas volver a tu casa en la tarde después que tú termines, con la implementación del sistema integrado de transporte, que es parte de en dónde se van a usar los recursos de este proyecto de ley, ese tiempo de dos horas se reduce a 30 minutos y el costo en el bolsillo de la familia que utilizan y de las personas que utilizan el sistema y que van a utilizar ese sistema se reduce en un 50%. Entonces, disculpe, entonces el costo, porque le pregunté sobre la canasta básica y si se había hecho un cálculo, ¿ese costo ustedes entienden que se va luego a reflejar en beneficio para la población? Aunque no me ha dicho más o menos cuánto va a ser el costo. Pero es que cuando hablamos de esto, cuando tú vas, por ejemplo, a ver, qué sé yo, una obra de teatro porque quieres llevar a tus hijos, hay un costo para entrar al salón y cuál es el beneficio, la obra que tú estás recibiendo. Entonces, aquí tenemos que hablar de las dos cosas, porque la parte odiosa siempre van a ser la parte impositiva. Te pongo otro ejemplo, la recogida de basura. Aquí hay reclamos legítimos por parte de los municipios de que sus alcaldes, sus ayuntamientos tienen que mejorar la recogida de basura. ¿Con qué se hace eso? Eso se hace con dinero, eso no se hace con buenas intenciones y para poder lograr eso, nosotros estamos destinando 11 mil millones de pesos al incremento del presupuesto de los ayuntamientos. Otro gran tema que va a ser atendido, usados los recursos de esta reforma, la implementación de la atención primaria. ¿Y qué es eso? Eso es construir y habilitar centros, pequeños centros, en donde la población pueda ir a atender y prevenir enfermedades. ¿Y a quién beneficia ese gasto o esa inversión? Es a toda la población, principalmente a la población de escasos recursos y a la llamada clase media. Porque la prevención de enfermedades te evita a ti, por un lado, un tema de salud que nadie quiere y también te evita a ti el costo de bolsillo cuando el ciudadano tiene que ir ahí. Yo pongo un ejemplo para que entendamos todo en su, entiendo yo que en su correcta dimensión. Yo hace aproximadamente un año, llegué a mi edificio de noche y me encontré con un vecino tirado en el piso, en frente del ascensor, con un problema de un dolor. ¿Y quién fue a atenderlo ahí? El 911. ¿Y quién es que financia el 911? Todos nosotros a través del presupuesto público y aquí hay que comprar 100 ambulancias más para expandir todo eso. Entonces, todo tiene un costo y todo tiene un beneficio. Nosotros le estamos diciendo con propiedad a la población, en este proyecto de ley, en esta propuesta que está haciendo el gobierno, esto es un tema que tenemos que tirar para adelante todos. Todos tenemos que poner nuestro grano de arena, el sector público, el sector privado, la sociedad, los consumidores. nosotros, por ejemplo, en el proyecto de ley, dentro del sacrificio que le estamos pidiendo, por ejemplo, a una parte del sector público, estamos eliminando las exoneraciones que tienen los legisladores. En la parte del compromiso de lo que está poniendo el sector público, el presidente anunció hace dos semanas, dos o tres semanas, la reestructuración del Estado. Disculpe, discúlame de Dios, el primer presidente que elimina tres ministerios, el primer presidente que firma una ley de responsabilidad fiscal, diciéndole a la población, en palabras llanas, aquí no va a haber despelote con el gasto público. Otros gobiernos habían presentado proyectos de ley, pero tiene que haber un poder ejecutivo, un presidente interesado en que se apruebe una ley, para hacerlo, y este presidente lo hizo. Disculpe, ministro, usted se ha referido a lo del desmonte de las exoneraciones de los congresistas. ¿Será para todas las exoneraciones, para las dos, o será para una sola? Porque estuve revisando el proyecto en el día de ayer y no me quedó claro si eran ambas exoneraciones o si era una sola exoneración. No, no, para las dos exoneraciones. O sea, ¿se quedan sin exoneraciones? Se quedan sin exoneraciones y el Congreso deberá decidir, porque aquí debo ser responsable, los congresistas necesitan vehículos para transportarse. Sin dudas. ¿Verdad? Tú no puedes pedirle a un congresista, digamos, de Barahona, Bauruco, Independencia, que tiene que ir y venir aquí a ejercer su función y después a representar a su comunidad allá, que acaba de ser electo, que quizás no tiene los medios de transporte, que el Estado tiene que proveerle ese medio de transporte. Ahora, de la forma en que está ese tema con las exoneraciones, eso se presta para muchas cosas, que inclusive a los mismos congresistas no le benefician. Yo he tenido conversaciones con las personas del Congreso, el Congreso es un órgano autónomo, nosotros entendemos y apoyamos que se sustituya eso, que es una exoneración, muchos no la utilizan, algunos la utilizan para lo que está dado... ¿Y que se sustituya por qué? Por una asignación para que el congresista pueda comprar el vehículo que necesita para transportarse. Pero no cualquier vehículo. Bueno, un vehículo razonable. Cuando usted dice una asignación, que el Congreso compre vehículos y le asignan. Ya eso es una parte que tiene que decidir el Congreso cómo manejarlo. Ahora, yo te pongo ese ejemplo porque parte de lo que se está haciendo con este proyecto de ley toca toda esta amalgama diversidad de exoneraciones, exenciones, leyes de incentivo. Y aquí fuimos con un bisturí a cada una de ellas, haciendo un análisis costo-beneficio, viendo qué representa esto, va en la línea que quiere el Estado. Y cada una de esas cosas, la decisión que se tomó, que está plasmada en el proyecto de ley, fue lo que tiene sentido mantenerse, mantiene. Las cosas que hay que hacerle ajuste se hacen ajuste y las cosas que hay que eliminar se eliminan. Ministro, por lo que usted planteaba, incluso en la presentación en Palacio Nacional hace un par de días, quedó la sensación, en principio, de que realmente en la elaboración de este proyecto, que como usted ha señalado en inúmeras ocasiones, tienen alrededor, algo más de cuatro años trabajándolo, de que ustedes contactaron a todos los sectores del país. Sin embargo, por la laraca que se ha armado luego de la presentación del proyecto y luego de ya introducirlo en el Congreso, parece que no, que al final de cuentas ustedes no tocaron ni se reunieron con ningún sector productivo del país. Bueno, Dios, lo que pasa es, todo sector, todo contribuyente, toda persona tiene derecho a reclamar y tiene derecho a defender sus intereses. Nosotros como Estado, como funcionario público, lo que estamos aquí es en defensa de los intereses comunes. Entonces, yo respeto la opinión de todas esas asociaciones. Pero hubo contactos realmente, hubo reuniones con esos sectores. Pero yo les invito a preguntarle a ellos mismos. Pero son ellos que han dicho que... Inclusive... Ustedes van a tener que publicar una relación de fecha, de reunión y todo eso. No, no, no. Porque si ellos se niegan y ustedes dicen que sí. Pero mira, ya el proyecto de ley está presentado. Nosotros somos un gobierno abierto. El Congreso tiene que dar vistas públicas. El momento, digamos que oportuno de presentar cualquier objeción, cualquier propuesta, cualquier modificación, es allá en el Congreso. Y nosotros como Poder Ejecutivo vamos a estar pendientes de eso. Y si tenemos que cambiar algo, porque metimos la pata, nosotros somos un gobierno abierto. Ahora, dicho eso, también digo esto y lo digo con propiedad. Esto no es una improvisación. Nosotros tenemos más de cinco años trabajando en esto. Hemos tenido innumerables reuniones. A lo adentro del gobierno, fuera del gobierno, con actores, con diversos actores. Y nosotros hemos atendido ciertas cosas. Había cosas en alguna de las propuestas que fueron modificadas por algunos comentarios. Y al final nosotros llegamos a lo que hemos presentado. ¿Qué ustedes como gobierno no están dispuestos a negociar? ¿Qué no están dispuestos a negociar? ¿Y qué es posible negociar en el proyecto presentado? Mira, lo que no estamos dispuestos a negociar es a seguir privando a la población de las necesidades básicas que tiene. Yo no estamos dispuestos a negociar que no haya un sistema de transporte público eficiente. No estamos dispuestos a negociar que no se implemente la atención primaria. No estamos dispuestos a negociar de no darle recursos a los ayuntamientos para que puedan hacer la recolección de basura debidamente y que puedan inclusive tener ingresos para atender cosas como, por ejemplo, parques, que son áreas necesarias para el esparcimiento. No estamos dispuestos a negociar el tema de la recapitalización del Banco Central que es fundamental para seguir teniendo la estabilidad macroeconómica que tenemos. Pero eso es todo lo que ustedes han planteado hasta ahora. Bueno, esos son los usos de la reforma. Mire, ya los empresarios, yo estoy seguro que se van a defender ellos, pero mire, está causando ruido. El hecho de que las personas que ganen un salario promedio de alrededor de 52 mil pesos van a tener que declarar, presentar una declaración jurada anual. ¿Cómo pretenden, cómo se piensa hacer eso de manera, cómo lo va a hacer el ciudadano? ¿Tendrá que buscar un contable para que lo ayude? ¿Cuál será el sistema? Esa es una de las preguntas. Y segundo, ¿es posible de manera ya técnica que la Dirección General de Impuestos Internos pueda captar la información de todas esas personas? ¿Cuántas personas son en total aproximadamente? Mira, yo he oído ese comentario de los contadores o de los contables, eso no va a ser así. La DGI, para esas personas que tienen la obligatoriedad ahora o que tendrán la obligatoriedad ahora, asumiendo que pase en el Congreso, de presentar declaración jurada, te va a presentar, tú te vas a meter a la página web de la DGI y la DGI te va a tener prehecha tu declaración. Porque la DGI tiene acceso, correcto, a los ingresos, por ejemplo, que tú como has salariado te paga tu empresa. Y la DGI te lo va a presentar ahí. Tú estás de acuerdo con la declaración, tú le das a un botón y ahí se acaba el tema. O sea que no hay tema de contables ni... Solamente es un reporte... Sí. ¿Por qué se hace esto? Y esto es bueno que se entienda. La gran mayoría de los asalariados probablemente va a ver su declaración y le va a dar al botón y ahí se acabó todo. Pero hay también una cantidad importante de asalariados que por una redacción que tiene el código tienen otros ingresos y no los reportan. Ustedes me han visto a mí decir que aquí viene un ataque frontal a la evasión. Parte de cómo nosotros podemos adecuadamente atacar ese flagelo es si nosotros cerramos los círculos y los hoyitos negros que tiene el Código Tributario que permiten algún tipo de planificación o simplemente la olímpica evasión fiscal. Una de esas formas, una de esas herramientas haciendo es la obligatoriedad de presentación de declaración jurada que ojo, no es algo novedoso en el mundo... Pero ministro, la gran evasión es del ITEBI y del impuesto sobre las rentas. Entonces, ¿no es por ahí que hay que tocar lo que tiene que ver con la evasión fiscal? La gran evasión es de todo. Y tú hablas del impuesto sobre las rentas. Sí, 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 pero la gran evasión se da en el ITEBI, lo que hoy día ustedes han denominado, han definido como IVA, que es sobre el 40% y del impuesto sobre las rentas que es sobre el 60%. Entonces, ¿no es por ahí que se debe enfocar? Claro que sí, porque el impuesto sobre las rentas tiene dos componentes. Tiene las personas jurídicas, que es quizás lo que tú estás pensando, que son las empresas. Las empresas. Y tiene las personas físicas. Cuando tú tienes aquí, por esa excepción que tiene el Código Tributario, aquí hay personas de altísimo ingreso que no presentan declaración jurada, sin embargo reciben ingresos por alquiler, reciben ingresos por servicios personales. Yo te voy a poner un caso para que entendamos la situación. Yo tengo un amigo, ¿verdad?, que me dijo el otro día que él rechazó, oye tú, oye, él rechazó que lo nombraran como miembro del consejo de administración de una empresa porque si aceptaba el cargo, la empresa le iba a tener que retener por el honorario que le estaba pagando y ya entonces eso lo obligaba a hacer declaración jurada. Entonces, nosotros no podemos seguir promoviendo este tema y con el tema de la evasión y todo esto. Aquí no se trata de perseguir a nadie, yo no quiero que tú pagues ni un peso más de lo que la ley establece, ni uno menos, ni uno más. Y nosotros lo que estamos haciendo con el proyecto de ley que está presentado es ir cerrando ese círculo de la evasión que atenta contra el bienestar de todos nosotros. Pero se tiene claro, ministro, cómo se va a perseguir, cómo se va a luchar contra la evasión. Yo anuncié en la semanal donde hubo el anuncio del proyecto de ley, anuncié varias medidas de ataque a la evasión, está la implementación de un sistema de percepción de renta por parte de la DGI, la DGI va a empezar un censo de contribuyentes para identificar esos contribuyentes que están teniendo una actividad económica y no reportan sus ingresos a la DGI. Va a venir un proceso de auditorías a personas físicas y a empresas. Y otras medidas que se están tomando... ¿Y los informales cómo van a ser? Porque uno está viendo que todo eso de asalariado, de contribuyente, de gente que está registrada. ¿Cómo lo van a perseguir? El proyecto de ley tiene cosas que promueven la formalidad. Por ejemplo, el proyecto de ley está eliminando los anticipos a las personas físicas y a las microempresas. Hoy pagan un 100% de anticipos de sus beneficios e ingresos del año anterior. Se elimina. Para las pequeñas y medianas empresas, el anticipo se reduce de 100 a 40 para las pequeñas y de 100 a 60 para las medianas. Cuando yo le estoy dando esa facilidad, lo que se la estoy poniendo fácil para que entren en la formalidad, ¿qué tiene de beneficio la formalidad? Pueden vender, pueden ser suplidores del Estado, que si es informal no puede, puede tener acceso al crédito del sistema financiero, que actualmente por no estar en la formalidad, muchos de esos negocios lo que hacen es tener que ir al prestamista de la esquina, al usurero, con tasas de interés que exceden el 80, el 90, el 100%. A medida de fomento a la formalidad para los emprendedores, ¿verdad? Que sean micro y pequeñas empresas. Nosotros estamos exonerando por los primeros tres años de operación el impuesto sobre la renta. Entonces, esto es un tema... Por vías de persecución, por ejemplo, por la ausencia, ya persecución, no sé, civil, penal, lo que salga, por no pagar impuestos, porque a uno se le... Por ejemplo, cuando el señor Marrancini dijo en una semana, las seis semanas atrás, que hay 800 mil clientes que no pagan la electricidad, uno dice, pero así, ¿no? No, entonces esas personas... Y ahora, igual, cuando se habla de la reforma fiscal, se insiste en un discurso asalariados, los contribuyentes, o sea, los que ya estamos... Los formales. Los formales, los que estamos formales. Entonces, persecución ya civil o penal, no va a haber. Pero yo te estoy nombrando las cosas que vamos a hacer, te las acabo de nombrar, en temas del ataque a la evasión, va a haber auditorías, va a haber régimen de consecuencia. Hay que elevar el régimen de consecuencia de la evasión. Nosotros estamos conscientes del problema de la evasión y la evasión también se traduce en una buena parte, no toda, en informalidad. Y dentro del paquete de medidas que tiene el proyecto de ley, tiene los incentivos para la formalidad, que te lo acabo de mencionar con los temas de los anticipos, y tiene también la parte, digamos, odiosa, pero necesaria de control y régimen de consecuencia, las auditorías, el censo de contribuyentes, el establecimiento de agentes de percepción, el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria de los entes recaudadores de DGI y DGA. Es decir, nosotros conocemos el problema y entendemos que lo que estamos planteando es una visión integral de cómo atacar ese flagelo. Ministro, en la reforma están contemplados que quedarán exentos como productos básicos de la canasta, el pan, el arroz, el pollo, la leche, huevos, plátano, yuca. ¿De dónde es usted? ¿Usted es de aquí de la ciudad? Sí, de Santo Domingo. Mi mamá es de Puerto Plata, con vena de Santiago. Significa, ministro, que entonces el ñame, el guineo, la oyama, la yautía, y productos como eso, la carne de cerdo, la carne de res, estarán penados. Y significa también que los medicamentos van a seguir siendo exentos. No, 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 pero disculpe, ministro, disculpe, sin salirnos de ahí. Las res y el cerdo y esos víveres que les mencioné estarán penados, estarán grabados. No, 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 estarán grabados. Disculpe, estarán grabados. Todo lo que no está listado dentro del listado de productos, bienes y servicios exentos, va a estar grabado. Es decir, pero... Porque, escúchame, Dios, porque aquí se ha hablado de la ampliación de la base del ITEBI. ¿Qué es la ampliación de la base del ITEBI? Cuando se habla de la ampliación de la base del ITEBI, significa algo que no estaba grabado ponerlo a pagar una tasa. Entonces, nosotros hicimos un análisis. Ese tema del ITEBI, obviamente, es un tema muy sensible. Nosotros hicimos un análisis del consumo, principalmente de los quintiles más bajos, de la población de menor ingreso. ¿Dónde está el foco de su consumo en temas de productos alimenticios? Que, dicho sea de paso, es la parte que, hasta el momento, tiene la mayor exención dentro del Código Tributario, los productos alimenticios, muchísimos productos. Todo eso que tú estás mencionando, tienen esa exención. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Bueno, aquí hay una necesidad recaudatoria para poder hacer esas obras de transporte, comprar más... Ya, pero, pero, ministro, disculpe. No, no, pero es que no nos podemos concentrar nada más en el costo. Pero significa que esos productos que les mencioné, la carne de res, la carne de cerdo, el ñame, la yautía, los guineos, van a pagar impuestos. O sea, usted le está diciendo a esa gente que nos está viendo ahora, a esa gente, a esas amas de casa que están ahí, en su casa, en los ministerios diarios, que a partir de que se apruebe esta reforma, esos productos que hemos mencionado, que también son parte de la canasta básica, comenzarán a pagar y te dice. Igual que como lo tiene el aceite, que se le puso en el 2012, igual como lo tiene el azúcar, que también se le puso en el 2012, igual como lo tiene el café, que se lo puso en el 2012. Y ahora serán todos un 18. Ya se eliminaron esos escalones. Las escalones, sí. Otra pregunta. Algunas personas se quedaron esperando la indexación de los salarios y se creó una nueva escala. Eso es importante lo que usted va a decir. Entonces, usted me acaba de decir que viene una indexación de salarios. ¿Cómo va a ser? Sí, mira, un reclamo que ha habido por mucho tiempo ha sido que anualmente, vía la ley de presupuestos, se suspende temporalmente por el año la indexación de los tramos de las escalas salariales. ¿Por qué se hace eso? Porque hay una necesidad recaudatoria y como tenemos este código lleno de tantas exenciones, tantos incentivos, entonces es como una forma de capturar una recaudación ahí. ¿Qué pasa? Nosotros estamos presentando una propuesta integral y nosotros entendemos que si estamos presentando una propuesta integral, este tipo de cosas, de distorsiones, esa es una de ellas, tienen que ser eliminados. Y con la estructura que se está planteando, nosotros vamos a dejar ya de una vez y por todas, de dejar de suspender esa indexación que está establecida en el Código Tributario, pero que la ley de presupuestos la congela, por decirlo de alguna forma, todos los años. Es decir, que sí, eso es parte de, digamos, como que de las partes positivas, ¿cómo se va a aplicar? ¿Cómo lo dice el Código? ¿Pero van a aplicar todo lo que se debió aplicar actualmente? ¿O van a comenzar ahora? No, porque la ley lo ha suspendido todos los años. Exactamente, porque si se aplicara según la inflación, la inflación acumulada es como de un 30%, ¿no será así? No, no, lo que se va a hacer, porque pudiera hacerse así, pero por ejemplo con los impuestos, perdón, con los productos que van a pagar ITEBI, si yo me llevo de eso, ¿entonces qué, le voy a cobrar el ITEBI de los últimos 10 años también? No. O sea, nosotros estamos arreglando entuertos y quitando y tratando de hacer este Código Tributario más manejable, más simple. Ese es uno de los entuertos y esa es una de las medidas positivas. No va a ser necesario continuar con la congelación de la indexación de las escalas salariales. No lo vamos a hacer. Ministro, por mucho tiempo, incluso creo que desde la época en que se comenzó a discutir el tema del pacto fiscal que incluye todo esto, de la reforma, todas esas cosas, se venía hablando, diversos sectores del país venían planteando la necesidad de que se grabaran sobre todo los sectores de mayores ingresos y que la población llana, clase media hacia abajo, quedara un poco liberalizada de todas esas cargas. Pero por lo que se ha visto, conforme al proyecto que se ha presentado, el gran peso vuelve a caer sobre el consumo, que es la generalidad de la población. ¿Por qué el enfoque así y no sobre todo enfocado a los grandes sectores de mayores ingresos? Bueno, difiero de ti con el tema del gran peso, pero vamos con algunos temas. Entonces explica. A niveles de las personas de ingresos altos, y de hecho acaba de salir un reporte del Banco Mundial, creo que salió ayer o en esta semana, son apenas el 2% de la población. El 2% de la población. Nosotros estamos eliminando todas las leyes, o no todas, pero haciendo una disección profunda de todas las leyes de incentivo que tienen los sectores productivos, ¿a quién benefician esas leyes fundamentalmente? O tú no estás viendo todo lo comunicado que están saliendo de esos sectores productivos, quejándose con razón en algunos casos y con todo el derecho que tiene el mundo. ¿A quién es que benefician? Pero por esa vía, ministro, por esa vía, lo que se va a recaudar es relativamente poco, porque por el consumo, por el consumo, la reforma generará alrededor de 100 mil millones. Y cuando tú das una exoneración, una exención a un artículo de consumo, ¿quién es que lo consume más? Porque no es el pobre. El pobre puede consumirlo más como porcentaje de su ingreso, pero en términos absolutos, lo que se beneficia más de cualquier exención a un artículo determinado es la clase de mayores ingresos, que es lo que tiene más poder adquisitivo para comprar más cantidades del mismo producto. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo es que reconociendo de que esa ampliación de la base tiene efectos sobre toda la población, principalmente la de clase más pudiente. Ahora, tiene efectos sobre la población, digamos, que es más vulnerable. ¿Y qué estamos haciendo con el proyecto de ley? Estamos teniendo medidas compensatorias por la parte de esos impactos que pueda tener. Nosotros estamos aumentando la asignación del programa Aliméntate, que vía la tarjeta Súperate, en un 21% para compensar cualquier efecto negativo como que pudiera haber. Nosotros estamos proponiendo el aumento del salario mínimo del sector público de 10 mil pesos, que es una cosa insólita, a 15 mil, que todavía es bajo, pero que deberíamos de seguir subiendo. Sobre todo tomando en consideración que todavía sigue muy por debajo de la canasta básica. Y la otra medida compensatoria también es el aumento significativo que vamos a proponer en el Comité Nacional de Salario para el salario mínimo del sector privado. Eso ya es una tarea que le toca al Ministro de Trabajo en el ámbito del Comité Nacional de Salario, pero eso es una medida compensatoria. Es decir, nosotros sabemos lo que estamos presentando. El proyecto ha analizado las dos caras de la moneda. La moneda del costo, que todos tenemos que pagar, porque todos, absolutamente todos los sectores, tenemos que poner nuestro grano de arena. Y después está el lado de los beneficios, que es lo que le voy a devolver a la población, a la población sin distinción de clase. Hay una frase que a mí me gusta mucho decir en esto. El que fue alcalde de Bogotá decía que un país desarrollado no es aquel donde los pobres andan en carro, sino donde los ricos andan en metro. Nosotros tenemos que llegar a ese nivel. Cuando los que tenemos la dicha o la fortuna de poder viajar al extranjero, tú vas a Nueva York, por lo menos yo te puedo decir, ¿qué es lo que yo uso para transportarme de un sitio a otro? ¿Es el metro o público? Ministro, a uno le preocupa por la reacción que han tenido los sectores que tienen la capacidad de representarse a los cines, ya lo hemos señalado los demás, que por el nivel del discurso haya un fraccionamiento, una pérdida de confianza de esos sectores que son sectores de poder con el gobierno y que eso pueda generar situaciones complejas en la sociedad a partir de este tipo de reformas que no sería raro que ocurran porque han ocurrido en otros países. ¿Ustedes cómo están tratando de contrarrestar la posibilidad de una situación como esa, donde haya una ruptura social en este caso? Mira, como lo hemos tratado hasta ahora, escuchando a todos, atendiendo todas las peticiones, analizando y si hay algo que entendemos que está planteado, que metimos la pata, no tenemos ningún problema en corregir, es natural, señores, la reacción que se está viendo por parte de los sectores que están siendo tocados a un sector, sin entrar en específico, que tenga una ley de incentivo, si tú le tocas la ley de incentivo, ¿verdad?, es natural que diga que no quiere que se le toque. Por ejemplo, usted produjo cine. Sí. A usted le está andando bastante fuerte con eso. Pero, fíjate... ¿Cómo usted cree que estas medidas que se están tomando van a afectar el cine? ¿Hay quienes creen que el cine dominicano se va al suelo, va a caer, sobre todo cuando se compara con otros países de la región que compiten con incentivos? Por ejemplo, yo entrevisté al expresidente Iván Duque y él me decía que todos los países que compiten en cine tienen incentivos en su país. Mira, vamos por parte como Jack, el destripador. El destripador. Yo lo digo con orgullo de la participación mía en el sector de cine antes de ser funcionario público porque al ser funcionario público cerré todas mis actividades privadas, todas, absolutamente todas. Ahora vamos al tema, por ejemplo, del cine que por la naturaleza de los actores tienen incidencia en los medios. ¿Cuáles son las películas más emblemáticas y hasta cierto punto más taquillera que ha tenido República Dominicana? Nueva York, año 1998. Perico Ripiao, año 2005. Andrea, que fue una película de... Ahí las primeras dos son comedias. Andrea, que fue una película de terror, año creo que 2007. Pinky, también hizo un documental que no me acuerdo sobre las cárceles, exitosa también. Todas sin... La soga, que aquí estoy hablando quizás películas que los jóvenes no... Pero la pueden buscar. Te voy a decir, ¿todas son? Todas son películas que se han hecho antes de la ley de cine. Es decir, que la ley de cine no fue, digamos que... Para hacer esa película, ¿qué incentivos recibieron? Ahora, ministro, no se pueden medir las cosas tampoco por... Usted trabaja en Hacienda, usted sabe que la estadística es la que manda y aquí el dato general es que hay muchísimas más producciones de cine y hay muchísimo más personal trabajando en cine que después de la ley. O sea, no lo podemos medir por hito. Ah, mira, ¿qué tal año ocurrió esto? No, pero lo que te quiero decir es que hubo éxitos muy grandes ante la ley de cine. Sí, claro que sí. Y ojo, el Estado y el sector público ha apoyado significativamente al sector cinematográfico y lo seguirá apoyando. ¿Tú sabes cuántos han sido los recursos que se han destinado desde la promulgación de esa ley a la fecha? 24.700 millones de pesos. ¿Tú sabes cuántos hospitales? Eso es lo que se ha dejado de pagar, lo que han dejado de pagar como extensión. El aporte del Estado al sector cinematográfico, 24.700 millones de pesos. ¿En qué tiempo? Desde el 2013 a la fecha, más o menos. ¿Tú sabes cuántos hospitales públicos nosotros tenemos? 200 aproximadamente. ¿Tú sabes cuántos hospitales públicos se hubieran construido con ese aporte del Estado? 50. Nosotros tuviéramos 50 hospitales públicos más. ¿Tú sabes cuánta se puede aumentar la dotación de medicinas y de medicamentos que actualmente le da el gobierno a los hospitales públicos con ese dinero? Tres veces más. ¿Yo pudiera duplicar el programa de medicamentos de alto costo? No, duplicarlo no, triplicarlo. Entonces, el Estado ha apoyado a la industria de cine. Los técnicos involucrados en la industria de cine han podido utilizar este apoyo del Estado para cometer errores, formarse. Yo creo que ha llegado el momento en que la distribución de riesgo en cuanto a una producción cinematográfica cambie. Nosotros pensamos seguir apoyando la industria de cine. nosotros vamos a incrementar significativamente el... Hay un fondo que establece la ley que se llama FONPROCINE, el artículo 25 de la ley. Actualmente, ese fondo recibe entre 2 y 13 millones de pesos al año. Nosotros pensamos incrementar sustancialmente ese fondo. ¿Para qué? Para que tú... ¿Qué tan sustancialmente? Eso está por definirse, pero sustancialmente. La palabra sustancialmente yo creo que... Por eso es indefinida. No, no, pero sustancial significativamente porque el Estado piensa seguir apoyando la industria de cine. Ahora, usted tiene un proyecto, yo creo que es hora de que los proyectos compitan por mérito, por el apoyo del Estado. Ministro, hubo... ahorita usted se refirió a la recapitalización del Banco Central. Entonces, una pregunta en esa dirección y otra pregunta. ¿Cuánto dinero se ha destinado hasta ahora para la recapitalización del Banco Central? ¿Y hasta cuándo tendremos que estar sacando recursos del erario para destinarlo a la recapitalización del Banco Central? Esa es una. La otra, en la presentación de la reforma, usted señalaba que debemos que esta reforma nos acercará a un país desarrollado. Entonces, la pregunta es ¿qué tanto nos acercará a un país desarrollado esta reforma que ustedes acaban de introducir al Congreso? Mira, empecemos por esa última pregunta. El presidente Luis Abinader ha puesto un reto sobre la mesa que es duplicar el tamaño de la economía para los próximos 12 años, para el 2036. Eso ya de por sí trae... ¿Y qué significa eso? Bueno, de que hoy el tamaño de la economía son alrededor creo que de 80 mil millones de dólares por ahí, duplicarlo. El crecimiento no, por sí solo, no garantiza desarrollo, pero es una condición indispensable. Para lograr que ese aumento del tamaño de la economía se derrame a todos los sectores de la sociedad, el Estado tiene que estar en capacidad de gastar dinero en las cosas que necesita la gente. En todo lo que le he mencionado durante esta entrevista, sistema de transporte público, salud, seguridad ciudadana, que beneficia a todos porque la seguridad ciudadana no es para ningún sector, ningún... No, no, eso es para todos. ¿Cuál es el problema más grande que tiene, por ejemplo, saltando a otro tema antes de entrar al otro, que tiene, por ejemplo, México en la atracción de turistas? Es el tema de la criminalidad y de la seguridad. No, y de hecho, en el país, todos los estudios de opinión que se han hecho, digamos, en los últimos 10, 15 años, el tema de mayor preocupación que reflejan los dominicanos es el tema de la inseguridad. Correcto. Entonces, para poder lograr ese desarrollo, tenemos que combinar las dos cosas, el empuje económico, que es lo que estamos, valga la redundancia, empujando, y también que ese crecimiento se traduzca en desarrollo vía la provisión de servicios públicos básicos. Con el tema del Banco Central, la deuda del Banco Central viene del 2003, 2003, 2004, que fue cuando la crisis financiera. Para poder, esto es algo muy técnico, el Banco Central no genera ingresos porque no es un banco comercial, el Banco Central simplemente es el órgano rector del sistema monetario y del sistema financiero. Esa deuda que absorbió el Banco Central en el 2003, 2004, tiene que ser repagada, pero el Banco Central no genera ningún ingreso, digamos que importante. ¿Cómo se repaga esa deuda? Es el gobierno que tiene que transferirle al Banco Central los recursos para que pueda pagar los intereses que genera y repagar el capital. Entonces, nosotros, hace aproximadamente un año, tanto Banco Central como Hacienda, solicitó una asistencia técnica al Fondo Monetario Internacional para que viera el tema, la problemática del déficit cuasifical que es esta deuda y nos hiciera recomendaciones de cómo debíamos manejar este tema. La conclusión que tuvo ese estudio es que el Banco Central requiere de entre 0.9% del PIB y un 1% del PIB para lograr su recapitalización en un plazo anual. Nosotros, actualmente, estamos destinando 0.6% del PIB y esos 22 mil millones que están puestos en todas las presentaciones y propuestas que se están haciendo es el completivo para llegar a ese mínimo que estableció el Fondo Monetario de 0.9%. Y en el proyecto de ley así lo establece. Establece que las asignaciones no podrán ser menores a el 0.9%. Ministro, disculpa, pero en términos de dinero, ministro, en términos de dinero, ¿qué se ha erogado para esos fines desde que se inició este proceso hasta hoy? Wow, eso no te lo puedo contestar porque es una cifra muy grande. Para que tú tengas una idea, bueno, es tan grande que ni me la sé, pero la deuda del Banco Central debe de andar entre un 13 y un 14% del Producto Bruto Interno. ¿Del país? Del país. Y al Banco Central hay que dotarle los recursos para que pueda repagar esa deuda. ¿Y qué tiempo le puede tomar al país solventar esa deuda? Bueno, esa deuda de la forma en que está pensada es un proceso gradual de desmonte, no puede ser un proceso abrupto porque, imagínate... No, pero en el tiempo, o sea, 10 años, 15 años, 100 años, un siglo, dos siglos, un milenio, ¿qué tiempo? entre 10 y 15 años te diría yo. Hay muchos factores que inciden en eso, cuál es la tasa de interés que se pague, la oportunidad de cuando Hacienda transfiere los recursos, temas relacionados con la política monetaria y dependiendo de la combinación de esos factores, entonces, ese plazo puede aumentar o disminuir, pero más o menos... En esa dirección hay sectores que han planteado que se unifique la deuda del Banco Central con la deuda ya que se consolide, con la deuda pública. Ahora, mi pregunta va en la... Me gustaría su comentario en esa dirección, pero durante la presentación de la reforma fiscal, el presidente dijo que el turismo era lo suficientemente maduro como para contrarrestar cualquier efecto del desmonte de incentivos. ¿Cuál es la situación del turismo y cómo ustedes creen que va a reaccionar en principio el turismo y luego se va a ir encaminando por la senda que ha mantenido porque se ha presentado como un motor de la economía dominicana? Y lo es. Es un sector importantísimo para la economía dominicana. Ahora, el presidente Abinader viene de ese sector, conoce muy bien ese sector y la verdad es que cuando tú analizas el sector turismo, el sector hotelero de nosotros, es un sector muy innovador, pujante, creciente, totalmente sólido. Nosotros le llevamos la milla a nuestros competidores directos. Cancún tiene un problema de seguridad como lo mencionaba anteriormente. El otro competidor en menor medida es Jamaica. Nosotros tenemos mejor tasa de ocupación de nuestros hoteles. Cuando tú ves las encuestas de los turistas que vienen al país, todos tienen una alta aprobación del país. En términos impositivos, que se usa un tema de que no tenemos competitividad impositiva, el impuesto sobre la renta en México es de un 30% y aquí por el tema de la ley de Confotur le da un 0% de impuesto a que ellos tienen quizás una tasa de IVA menor que la nuestra. Allá creo que se paga el 16%. Nosotros tenemos el 18%. Pero las habitaciones tienen un impuesto que puede ir hasta el 1,5% o 2% de la venta. Entonces, nosotros hicimos un análisis del tema de los sectores. Nosotros entendemos que el sector hotelero tiene la capacidad, la innovación de competir de tú a tú con el que sea. y en el tema de la consolidación de la deuda del Banco Central. Yo creo que eso es algo que eventualmente debe de ocurrir, estoy de acuerdo con eso, es algo que no es sencillo, de hecho nosotros le estamos pidiendo una asistencia técnica también al Fondo Monetario Internacional para que nos evalúe los pasos porque recuérdate una cosa, el Banco Central tiene entre el 2% y el 14% del PIB en deuda. Hay que saber cómo manejar eso digamos que prudentemente en el traspaso a Hacienda. De hecho, ya es una deuda pública, lo único que está ubicada en el Banco Central que no debería de estar ahí. Esa fue una decisión que se tomó en el momento de la crisis bancaria y durante los últimos 20 años hemos convivido con eso. Yo creo que ha llegado el momento de sentarnos, que los técnicos se sienten, que analicen eso y de buscar el mecanismo de que esa deuda gradualmente o de la forma en que se considere más apropiado pase al Ministerio de... Los servicios digitales, discúlpame, los servicios digitales van a ser grabados. Uno se pregunta cuál va a ser el mecanismo para poder poner en los impuestos, aplicar los impuestos si va a ser en el pago, cuando se realice el pago o la vía, cualquiera que sea. Eso es uno. Y luego, ya las economías, las empresas en general, todas tienen que pagar software, todas tienen que pagar antivirus, tienen que pagar asistentes digitales, ese tipo de cosas. ¿Cuál es el... ¿Cuánto ustedes pretenden o piensan que se van... que van a ingresar por esa vía? Mira, déjame hacerte una corrección. Los servicios digitales actualmente están grabados. El código los alcanza. Lo que pasa es que ha habido una medida administrativa que se ha continuado, que viene de gobiernos anteriores y se ha continuado en este gobierno de no... de no recolectar ese tributo que están ahí. nosotros lo que estamos haciendo en la propuesta es como el código es del año 1992 y los servicios digitales no existían en el año 1992, para evitar cualquier confusión se está poniendo la definición de lo que es un servicio ofrecido por una plataforma digital. Tú te buscas, búscate una factura, yo te invito a que tú ahora mismo después de la entrevista te metas a internet y pongas ahí factura Netflix México. o ponga cualquier país que tú quieras, tú vas a ver que en esa factura le cobran el IVA y nosotros señores estamos haciendo una corrección de distorsiones, de entuertos, inequidades, competencia de leal. Si nosotros estamos ampliando la base del ITEB y lo lógico es que esto que administrativamente no se le aplica pero que tiene la obligación que nosotros corrijamos eso también. Ministro, a mí me parece razonable lo que tiene que ver con el Marbete, o sea, 6 mil pesos los no mayores de 5 años y 3 mil pesos los mayores de ese tiempo que representa el 100% de incremento pero aún así me parece razonable. Lo que no me parece razonable es que una persona con un vehículo digamos utilitario de menos de 5 años pague lo mismo que la persona que tiene un vehículo de lujo y de alta gama. Eso no me parece razonable. ¿Qué le parece a usted? Mira, es bueno que la población sepa al igual que la no indexación por ejemplo de los salarios que se está haciendo abolida el tema de la indexación de las escalas salariales que la vamos a hacer. Con los vehículos ocurre algo similar pero a la inversa. Los vehículos en el año 2012 con la reforma del 2012 se cambió la forma de tributación forma que nunca fue aplicada porque tú vas a como está actualmente la tributación de los vehículos es en función del 1% del valor del vehículo pero eso no es lo que ocurre en la realidad y las tasas que están establecidas no han sido indexadas desde el año 2013 no han sido indexadas desde el año 2013 le correspondía la indexación. Es parte señores de esto de tomar el tema del código tributario de tomar los impuestos por situaciones lo voy a decir claro eminentemente políticas espérate no me toque eso nosotros tenemos que desmontar todo esto llevar los impuestos que son odiosos a nadie le gusta pagar a temas que no puedan ser objeto a una medida administrativa que le quite capacidad al Estado de recolectar los impuestos que necesita para dar esos servicios públicos Ministro una última pregunta y nos vamos ok dos preguntas entonces mire el tema del IPI que se está reduciendo de un 9 a un de 9 millones a 5 millones eso es redondeando se va a comenzar a cobrar a todas las viviendas o a las personas que tengan más de una vivienda esa es una pregunta y la otra el tema de las bancas de apuestas que es un sector que todo el mundo sabe que la banca de apuestas tiene una gran incidencia en la economía barrial y donde quiera ayuda y donde quiera ayuda bueno la banca de apuestas tienen están tocadas bueno las bancas de apuestas no el juego de azar porque no no es necesariamente banca de apuestas el código perdón la propuesta de ley tiene dos medidas un tema con los premios un tema también con 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 la jugada con el tema del IPI volvemos otra vez a las distorsiones tú sabes cuánto era el mínimo pero disculpe ministro pero termine termine lo de las bancas de apuestas lo de la banca de apuestas es algo que es va más allá del tema del proyecto de ley porque tiene que ver con un tema de la regularización como tú dices hay muchas bancas que son ilegales que no deberían de estar ahí nosotros propiciamos un pero pero este proyecto contempla un incremento para ellos en la tributación sí para los juegos de azar para los juegos de azar en general que involucra por supuesto las bancas de apuestas correcto porque son juegos de azar ok entonces con el tema del IPI ya muy rápido porque me están haciendo señas veo aquí sí sí nos tenemos que ir importante nos tenemos que ir tú sabes cuánto era el mínimo exento en el año 2013 5 millones y qué ha pasado de las cosas se ha ido indexando ese mínimo exento y llegó al valor que está ahora que es un poquito menos de 10 millones de pesos nosotros búscate el reporte que salió ayer o esta semana del Banco Mundial que habla sobre los impuestos a la riqueza y el impuesto más progresivo que hay en cualquier sistema tributario por progresivo para explicarle al público es que el que más tiene más paga el impuesto por excelencia es el impuesto a la propiedad entonces qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se hizo aquí para proteger a la clase más vulnerable a los pobres a los de menor ingreso se fijó una exención por el monto del costo de una vivienda de bajo costo que son los 5 millones 200 mil por ahí y a partir de ahí tú vas a pagar en función del excedente sobre ese valor ministro muchísimas gracias por estar con nosotros esperemos que puede estar otra vez lo tratamos luego 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 de que este de que la reforma fiscal se apruebe en el congreso pues sí que muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes no se muevan vamos a una pausa comercial y no me dicen que tenemos otro boletín nuestro segundo boletín con nuestra compañera Ana Paula González adelante